Y en la búsqueda de Europa de diversificar sus mercados a partir del nuevo contexto geopolítico, México se ha transformado en un aliado estratégico para Alemania. La principal economía del bloque es, además, el socio comercial europeo más importante para la industria mexicana y el quinto a nivel mundial. Los poderosos consorcios químicos y farmacéuticos alemanes fueron los primeros en escoger a México como mercado estratégico, a lo que le siguió la industria automotriz y, más recientemente, empresas del sector energético. Hoy en día hay más de 2.000 empresas alemanas instaladas en México, generando 150.000 puestos de trabajo y que contribuyen a un 8% del Producto Interno Bruto de este país. Y con nosotros está aquí hoy en el programa el señor Johannes Hauser, director de la Cámara de Comercio de Industria y Comercio de México Alemana. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, vamos a hablar precisamente de este tema y es que hoy en día está muy de moda ese concepto de la llamada deslocalización cercana, del near sharing, pero no se puede hablar precisamente de una deslocalización o de una cercanía geográfica entre la Unión Europea y México, pero ¿qué es lo que hace a México atractivo para las empresas alemanas? Bueno, México tiene una ubicación estratégica, siendo vecino del mercado singular más grande en el mundo, Estados Unidos, eso sí es un argumento de peso. México comparte 3.200 kilómetros de frontera con Estados Unidos. México es un país que apuesta o ha apostado en los mercados abiertos, en fronteras abiertas. Ha celebrado una gran serie de acuerdos de libre comercio con diferentes importantes socios comerciales en el mundo y se ha convertido en una plataforma, sobre todo para la industria manufacturera, muy relevante, aparte del hecho que México, como decimos quinta economía a nivel mundial, tiene de por sí ya un peso importante como mercado doméstico. Señor Hausa, a propósito de esos acuerdos comerciales que usted mencionaba, ese acuerdo global entre la Unión Europea y México que tiene 25 años, se habla de que es necesario modernizarlo, pero ¿modernizarlo en qué? ¿Y qué hay que hacer para acelerar ese proceso? De hecho ya se ha negociado, la negociación ha terminado, falta la ratificación. El acuerdo original entró en vigor en el año 2000, desde entonces ha pasado mucho. Hoy existe economía digital que hace 20 años ni existía. Hay aspectos de la industria agroalimentaria que no están considerados en el acuerdo original. Entonces sí hay varios complementos que se han negociado y que esperan ahora concentrar en vigor en el momento en que se haya ratificado. ¿Y quiénes son los principales competidores para México, para estas relaciones méxico-alemanas, para las inversiones? Bueno, competidores en la inversión, pues hay un sinfín de países que obviamente llegan a México, Estados Unidos obviamente es el inversionista extranjero más grande. Quienes últimamente han llegado con una enorme vehemencia son los chinos. El tema del nearshoring para ellos es vital para poder seguir atendiendo el mercado de Estados Unidos, aprovechando la cercanía nuevamente y el acceso preferencial que México otorga a las empresas que desde allá buscan acelerar al mercado de Estados Unidos a través del NAFTA. Señor, hay un asunto y es que ayer el embajador de la Unión Europea en México aseguraba que se ha frenado la inversión extranjera de las empresas privadas en energías renovables en México. ¿Qué es lo que asusta, por ejemplo, a las empresas alemanas en ese contexto? Bueno, las empresas alemanas no están tan enfocadas en el tema energético, tienen más su enfoque en los sectores que antes mencionó en la introducción y sobre todo en automotriz. Bueno, la política energética de México es un tanto especial en este momento, no apuesta necesariamente en las energías renovables, sino más bien en las energías fósiles, lo cual va un poco en contra de la tendencia mundial. Pero aún así, y desde el punto de vista alemán, y es el mío, puedo decir que las empresas siguen invirtiendo, reinvirtiendo muchísimo. Aprovechan las condiciones del país, las condiciones que se les presta. Hay una ola de reinversión de la parte alemana como sin igual, la verdad, y llevo mucho tiempo en el país y nunca lo he visto en tal nivel. Entonces, bueno, así que cuando uno está invirtiendo en el sector energético, a lo mejor ya sí se ve un tanto frenado, pero en los aspectos relevantes desde nuestro punto de vista, seguimos bastante fiel, y las últimas encuestas entre las empresas establecidas lo confirman. Muchas gracias, señor Hauser, por este diálogo el día de hoy. Muchos éxitos con esas inversiones.